Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 5 de junio del 2021 Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de Pentecostés Con esta fiesta solemne, la Iglesia celebra este día la inauguración del cristianismo en el mundo De la Iglesia enviada por el Espíritu, fortalecida por el Espíritu Acompañada por el Paráclito Para que sea anunciadora y portadora de buenas noticias Para todos los pueblos de la tierra, para todas las culturas de todos los tiempos El regalo maravilloso que Jesús nos hace Y con esta fiesta se cierra el círculo de la Pascua Florida O Pascua de la Resurrección El Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día de la Resurrección estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas hemos escuchado este pasaje Del Evangelio de San Juan Capítulo 20 versículo de 19 al 23 El Evangelio de hoy Nos presenta a Jesús Que va a donde están los apóstoles Están encerrados por miedo a los judíos Tienen miedo Una comunidad atemorizada Es una comunidad maniatada Atada, encadenada Por eso la presencia de Jesús Significa la llegada de la paz Y de la liberación de esas ataduras Que vivía la pequeña comunidad primitiva Representada por los apóstoles Y algunos discípulos El saludo de la paz La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Enseguida viene el envío La paz tiene como finalidad Llevar esta paz al mundo La paz que da Cristo No cualquier tipo de paz No cualquier pacifismo No cualquier simulación de paz Es la paz que brota del amor fraterno De la construcción de la fraternidad Y para eso implica romper Con las barreras Que separan a hombres y mujeres A las razas Los colores Las ideologías Los credos Las sociedades Unos de otros Sopla sobre ellos Aquí San Juan Evoca la palabra Clave del Antiguo Testamento Roa El soplo divino El soplo de Dios El Espíritu Con el cual imprime En el ser humano Imagen y semejanza De él mismo Gracias al Roa Al Espíritu Basará esta palabra Al idioma griego Como Neuma El Neuma El Espíritu Sopló sobre ellos Y les digo Reciban al Espíritu Santo Recibir al Espíritu Santo Y el envío al mundo A trabajar Para que haya paz En los corazones Y en las conciencias Juntamente Con el encargo El perdón de los pecados ¿Por qué el perdón de los pecados? Porque uno de los frutos Del Espíritu Santo Es el perdón La reconciliación Entre los hermanos Llevar esta paz Para reconciliar Los corazones rotos Por las desavenencias Por los pleitos Por los conflictos Por las guerras Por los odios Los rencores Las envidias Y todo lo que destruye La convivencia De paz Entre hermanos y hermanas El envío de Jesús A los que les perdonen Los pecados Les quedarán perdonados Perdonar los pecados Significa Que el Espíritu Santo Invita a todo Hombre y mujer A quitar del corazón Toda la maldad Que pueda haber Todos los demonios Que salgan de los corazones Y esta es la obra Del Espíritu Santo Por eso En la primera lectura De los hechos De los apóstoles Se rompe El esquema De la barrera De los pueblos Que se asociaron A la obra De Cristo Del reino De Dios Cuando los apóstoles Escucharon Y hablaron En las lenguas De los distintos pueblos Que estaban ahí Presentes La división El bloqueo Que hacemos A veces Al hermano Cuando falta el amor Es la falta Del lenguaje Del Espíritu El Espíritu Nos conduce Nos lleva A hablar La misma lengua En el amor En la fraternidad Y en la paz Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo Comunitario Acompáñame Condúceme Toma mi vida Santifícame Transformame Espíritu Santo Ven H especíane M verified